Esta reforma sólo demuestra desinterés por la patria en cambio de un interés por el partidismo, por el oficialismo y por el autoritarismo. De tomar por manos propias la Carta Magna y mediante una mayoría artificial arrebatarle al ciudadano mecanismo de defensa ante cualquier atentado en contra de sus derechos y garantías individuales, es lo que el día de hoy están pretendiendo. Nuestro país vive momentos difíciles donde el oficialismo tiene la clara consigna de desmantelar el sistema jurídico y constitucional de nuestro país, de desestructurar principalmente aquellos mecanismos de control, de revisión, de limitación del poder en pro de los derechos humanos. Esta dinámica ha resultado también un sistemático atropello del Estado de Derecho en nuestro país con un constante desacato por parte del oficialismo sobre las resoluciones emitidas desde el Poder Judicial. No, una mayoría artificial no les da la legitimidad para quebrantar al Estado de Derecho mexicano, no les da el derecho de pisotear la ley, no les da el derecho del desacato. Los abusos se vuelven más comunes cuando precisamente se concentra el poder y se vuelve más discrecional, cuando no es el imperio de las leyes las que rigen a la sociedad, sino la imposición de un partido político y sus intereses sobre la vida pública de nuestro país. La presente reforma sólo viene a cimentar el cambio autoritario que les hemos venido narrando, dándose de una manera descarada, paso abierto a modificar la Constitución sin que exista ningún medio para impugnar, haciendo improcedente la controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad. Toda la vida pública de nuestro país está a grandes rasgos derivada por lo establecido en nuestra Constitución. Es por esto que es de vital importancia que existan mecanismos de control para que no se establezca en esta algo que contravenga los derechos de la ciudadanía, que invada esferas de competencia o vulnere el orden constitucional. Como resultado de una eventual aprobación de esta reforma, tendríamos un país en donde por más insensata, contraria a los derechos de la ciudadanía y al orden constitucional que sea un cambio a nuestra Constitución, esta no podrá ser impugnada. Poder sin límite es el que ustedes están buscando. Otro alcance de esta reforma es que abre la puerta totalmente a violar el proceso legislativo sin ningún tipo de consecuencia, de saltarse disposiciones y procedimientos como lo vienen haciendo de manera sistemática. No escuchan a la sociedad, no escuchan a los expertos, los parlamentos abiertos son cada vez más raros de ver en temas tan fundamentales para el país. Es por todo lo anterior expuesto que pongo a disposición la siguiente reserva que busca eliminar el quinto párrafo del artículo 105 del dictamen. El movimiento ciudadano no seremos cómplices de este atropello, siempre nos posicionaremos en favor de la ciudadanía y esta reforma llega como un enorme retroceso. México está de vuelta a la jaula del autoritarismo. Es cuanto. Gracias, diputada.